Ander, necesito tu ayuda. Es pequeña, rebelde, inconformista, con una fuerte personalidad y una voluntad de hierro. Y lo más importante, es una pirata informática. Se hace imprescindible para el trabajo que han encargado al periodista Mikel Blomkist, averiguar un posible asesinato cometido hace 40 años. ¿Y quién envía las flores? El asesino de Harry. Lisbeth tiene acceso a todo tipo de información, conoce todos los trucos de internet, siempre ha estado sola y ha aprendido a luchar por su vida. Su infancia fue un verdadero horror. Es un cerdo cabrón que odia a las mujeres. Creo que ella es una superviviente, es una luchadora. Siempre está peleando por su vida y yo también lucho por lo mismo. Las investigaciones les llevan hasta la familia de Harriet, la joven presuntamente asesinada. Allí encuentran de todo menos colaboración. Explícate. Solo empeora las cosas viniendo aquí con su putita. Una imagen de la sociedad sueca muy alejada de los estereotipos conocidos. No lo quieren ver ni hablar de ello, pero existe un gran número de violaciones y de machismo. El autor quería enseñar esa bonita sociedad sueca. Quiero forzar a todos a admitir que estas cosas existen en este país sueco. Cuando todas las investigaciones apuntaban en una dirección, en segundos se produce un final inesperado.